¿Qué es una narrativa transmedia? Muchos se preguntan qué es una narrativa transmedia. Yo creo que la fórmula más simple, es decir, una narrativa transmedia, es el canon más el fandom. El canon es el relato oficial que se cuenta en muchos medios y plataformas y el fandom es la contribución de los usuarios, de los fans, a la expansión de ese mundo narrativo. ¿Qué es la narrativa transmedia? La narrativa transmedia.